Se llama Ya No Quiero Verte Corre, cabecito, mañana 97 Sétale muñeco, dice Vete, vete, ya no quiero verte, vete Si ya no te quiero más, déjame vivir en paz Vete, vete, ya no quiero verte, vete No me vuelvo intoxicado, déjame vivir en paz Mi saludo, a Omar Roja, Fania 97 Desde Argentina, el pequeño gigante Sonistas, bienvenidos hoy Lleve con la paña Solidaros en movimiento Te apareciste solo para perturbarme Toda la banda mía, tú sabes bien que donde hay pachas Todos los pitujos, San Daniela, Guatepec Para que te olvide, para Pueblo y R1 Siempre en mania Todos los pitujos, escúchala Gary Pogger Dime, sonido Dame, sonido Vete de mi vida, lárgate ya Y mi compadre, tío Sonido, latino, te ve Ve a controlar Vamos Lárgate de mi vida Y para Toda la mía, migra, familia mexicana Y para todos ustedes La famosa ASCII ¡Feliz cumpleaños! Siempre con la banda ¡Samoso! Para Producciones de San Pablito del Monte La señora Gaby Todos los latinos Adiós Vete solo en el baile Para perturbarme Lombe corazones y chonitos Sabes que donde hay pachanga Ibas a encontrar Desde Tecinta Y siempre con la banda Mide que tú y yo No somos nada ¡Vamos! Déjame pasar Que sea solo un fin de cesar La familia Pequillana El muerto R1 Adiós Vete ya No me persigas más Mi amor No me persigas más Mi amor Nunca más Adiós Vete El famoso medio metro No me persigas más Mi amor Vete 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 Ya no quiero verte, vete, si ya no te quiero más Y déjame vivir en paz Vete, vete, ya no quiero verte, vete No me vuelvo a intoxicar Y déjame comer en paz Vete, vete, ya no quiero verte, vete Ya no te quiero más Vete, vete, ya no quiero verte, vete Vete, vete, ya no quiero verte, vete No me vuelvo a intoxicar Y déjame comer en paz Saludos Olí, 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 olí 97 San Adidas, Guatepe El famoso pueblo R1 Y el torrito Siempre con la mano Con hermosa Lucerito, hermanas Cortés, hermosa San Isabel, sabrosos, toda la gran familia mexicana. Siempre con la maria, La Habana, Tres Cielitos, los malditos, albañiles, desde Cuenciana. Siempre con la maria, mi tubo, carnadito, el rostro. Vete, 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 si ya no quiero más, y déjame cenar en paz. Vete, vete, ya no quiero cazar, vete, 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 no me vuelvo a intoxicar, y déjame vivir en paz. Vete, vete ya El bolso perro Vete, vete Las chuletas de Shaggy No te quiero más Se me ha marcido roja Y miren Se me con la palera Vete Carribote Ya no quiero Vete, vete Estaba malito Fue muy tóxica En las playas de Acapulco Y miren ¡No! Año 97 ¡Agoniza, se va! Año 97 Vete, vete Ya no quiero verte La música Hecha Para Año 97 ¡Buenas noches! Omar Rojas